bueno estamos de vuelta con este partido en diferido el que abre la cuarta fecha no, el segundo de la cuarta fecha el primero fue el empate 4-4 entre All Blacks y American Team y ahora está enfrentándose a Rino con el Barcelona formación de Rinos Ricardo Victoriano inicia en la portería Jorge Yáñez, Jaime Godoy Mariano Felipe y Sergio Sangüesa Barcelona en tanto va con Demoya Jordi Jordi Porras Gaby Cairo Rovira y Miguel Plaza Tony Rovira dirigen los jueces Cardona y Ruda disparo de Plaza el de rechazo victoriano se viene la contra de Rinos combinación entre Sangüesa y Mariano Felipe intento doble picadiña Mariano atento el portero de Moya tres minutos dos minutos y medio a por el Barcelona comienza a acelerar no quiere esos cruzitas salida de Rinos a través de Sergio Sangüesa combinación con Mariano Felipe Mariano Yáñez Godoy salida de Cairo con Plaza Porras Porras interviene Jorge Yáñez el disparo de Sangüesa buscando a Mariano Felipe la entrada de Yáñez Godoy Felipe haciendo malabares Barcelona en cualquier momento va a cambiar de velocidad y va a comenzar a acelerar apretar se viene Gaby Cairo nos va a dar la presencia de Copete se viene Corquito Yáñez se viene Corquito la respuesta de Jordi Porras para los catalanes Jordi la entrada de Plaza termina Corquito se viene Copete Apura Apura Sangüesa era pase para Yáñez Corquito no logró agarrar Plaza Porras Plaza Barcelona que comienza a incimar aceleramiento en sus desplazamientos Porras Plaza interviene Mariano Felipe disparo de Mariano el desvío con el guante de de Moya cinco minutos del primer tiempo partido correcto está realizando el elenco chileno ante un equipo de categoría mundial como lo es el Barcelona San Hueso se atreve a apurar el desplazamiento de Jordi Porras Plaza Victoriano Gaby Cairo Plaza Rovira Plaza Salida de Mariano Felipe combinación con San Huesa con el Queco Mariano Mariano y es la apertura de la cuenta Miguel Plaza Barcelona comienza a adelantarse en el marcador a los siete minutos del primer tiempo vamos a ver cómo reacciona el elenco chileno San Huesa se viene Plaza interviene en el pase Plaza de la humanidad de San Huesa intenta el Queco Roca ya agradece ya agradece Mariano Felipe haciendo malabares la marca de Cairo se saca la marca de Plaza también cambia de frente con Jaime Godoy Jorge Yañez estamos trabando ganoso competition hoy día frente a los catalanes gol de Rino autor del tanto Jorge Yañez copete lo había buscado el hijo del acero se había mostrado ganoso y aprovechando que de Moya había abandonado su marco la colocó contra la oposición de todos los defensores catalanes y está viendo bien el marcador Rinos le está empatando a Barcelona partido correcto los chilenos salida de Jaime Godoy el cambio de frente con Mariano Felipe tienen que estar todos concentraditos se viene Rovira Tony con Gaby Cairo se la hace a Miguel Plaza Jordi porra Sangüesa en la salida se viene el Keco el rechazo de Moya lo tomó porra abre para plaza cayeron mal Sangüesa y porras cuando se cumplen los 10 del primero 1 a 1 la cuenta dice con 6 minutos tiempo solicitado con Gaby Se van a realizar las acciones. Se van a realizar las acciones. Se agarra de primera el cambio de frente para Porras. Se van a realizar las acciones. Se van a realizar las acciones. Se van a realizar las acciones. Se agarra. Se van a realizar las acciones. 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 dale nomás se van a reiniciar las acciones Cairo se agarra Vitoriano atento la contra de Rino se viene Mariano se viene Mariano 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 Penal Penal de Cairo sobre Mariano Felipe Interesante opción para el elenco chileno para igualar las las numeraciones en el marcador quien se ubicará en el punto de los 5 metros 40 no ah no no se sancionó penal se sancionó la acción anterior una falta de Mariano cuando enfilaba en el contragolpe todo se mantiene igual Gaby Cairo se agarra se agarra controla los ímpetus de Mariano Felipe y Gaby Cairo es la personal marcando diferencias el equipo chileno irreverente Mariano se enredó ahí qué cosa con col nada dice los jueces sigan las acciones salía de Cairo con segarra intentó Corquillanes pero interceptó Gaby Cairo se viene el Gaby Gaby centro aéreo para col qué buena la jugada atento victoriano despeje largo de Demoya lo tomó Mariano lo detuvo Sangüesa el rebote lo tomó Mariano de primera y venció a Demoya por segunda vez minuto solicitado 3 a 2 la cuenta a favor del elenco catalán ¿Qué? No 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 Gracias. 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 3 a 2 la cuenta a favor de Barcelona. Irreverente el equipo chileno. Muy bien, muy bien. Muy bien Victoriano. Muy bien Godoy en la saga. Copete. Ya en la mañana nos había insinuado. Arte o ímpetu. Y arriba los malabares entre Mariano Felipe y el que cosa cueza. Ahora, lo que hacen en Cobresal lo están haciendo ahora por ritmos. Mejor dicho, hay que decir esta selección o suerte de combinado de la liga Jockey Master. Hay falta de copete. Imagínense si con este equipo están haciendo partido al Barcelona. ¿Cómo le habría hecho una academia? Un Llano Master. Un estudiantil San Miguel. Mira. Mira. El mismo Guachipato. Incluyendo a Daniel Díaz. No tenía que decir. Perdónen. Pero Guachipato también tiene al Claudio Ramírez. A Waldo Sepulveda que afortunadamente regresó a gran nivel. Está José Ramírez. Está el Pato que da velocidad. Sí, imagínense. O sea, esto habla del nivel de la liga Jockey Master Nacional. Los que están haciendo aquí este combinado de rino, Guachipato, Cobresal. Espectacular. Yo lo encuentro espectacular. Yo lo encuentro espectacular. Espectacular. Se agarra. Cairo. Se agarra. Se agarra. Busquet. Luis se agarra. Gabi Cairo. Gaby ordena a sus compañeros se agarra quedó como último hombre ante la salida de Jordi Porras ahora no podemos conocer los galones bien ganados que tiene el Barcelona de partida el mismísimo Gaby Cairo campeón mundial, campeón olímpico cuando Mariano nuevamente le llevo trabajo a Demoya todos todo el plantel porque es un plantel el que trajo aquí Stuart ocho jugadores de campo, dos arqueros tienen sus blasones muy bien ganados y eso le eleva el nivel de este torneo en la Américas Cup y somos testigos directos gracias Hockey gracias Hockey Gaby Cairo merodeando en el área de Rinos buscaba Busquets anticipó el que cosa angüesa salía pragmática se viene Mariano se viene Mariano 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 buen bloqueo de Demoya a eso está pelando Rinos y está jugando correctamente y es válido cuadradito atrás y como se dice vulgarmente ataque indio tiene la velocidad de 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 Mariano la velocidad de Keco y atrás Jaime Godoy cumpliendo su labor de último hombre muy bien muy bien muy bien y Ricardo Victoriano se ha lucido entonces reitero lo que decía recién esto habla del muy buen nivel que tiene nuestra liga Hockey Masters ahí nomás la dejo me habría gustado ver esto en San Miguel acá Academia a Llano Master a Guachipato que son los grandes los equipos grandes pero Cobresal también hace lo suyo Cobresal obviamente cada vez que ha ido a jugar a Argentina siempre se trae un trofeo siempre claro van a decir no pero ganó la copia de plata pero para jugarla hay que ganarla tienes que jugar para ganarla intentaba Segarra disparo desviado rescata Maneno Felipe un minuto Sangüesa Godoy esperando el Barcelona yo creo que en el segundo tiempo va a cambiar la predisposición y yo creo que podrían hacer presión alta vamos a ver cómo toma aquello Rhinos cuando restan 35 segundos para el final de la primera etapa Mariano Felipe el despeje de Moya salida de Segarra salida de Segarra con Cairo Yáñez de Moya la disputa con Segarra gana el catalán salida de Lluís cortito para su tocayo y finaliza la primera etapa victoria parcial de Barcelona 3 a 2 sobre Rhinos muy buen partido nos vamos un descansito y volvemos un despeje de Moya en un despeje de Moya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. En el elenco chileno. Gracias. Tino Martínez en la mortería del Barcelona. Cairo. Cairo. Cardona y Ruda. Apuntan hacia el punto letal de los 5 metros 40. El Toto. El Toto. Y se la colocó. Mariano Felipe. Felipe. Buscaba a lo largo. Mariano. 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 Y es el quinto. Y es el quinto. Se agarra como último hombre. Se agarra. Plaza. Plaza. Se agarra. Se agarra. Se agarra. Gracias. Peque. Reclama. Te gente. Te. 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 Te tu cash Vas. Te. 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 ¡Pero doctor! ¡Oiga doctor! Disparo de Godoy. Jaime se había aventurado en la ofensiva. La pelota la controla Lluís. Se agarra. Con Plaza. Intentó una picadiña. Recupera Mariano Felipe ante la presión de Plaza. Con Sangüesa. Yañez. Atento el tino. Se agarra. Sinterpuso Godoy. La salida de Juis Cole. Combinando con Tony Rovira. La recupera Godoy. Doble media vuelta. Para entregársela a Mariano Felipe. Que se amague por aquí y por acá. Yañez. El tino con la pernera. O espinillera como dicen allá en Cataluña. Plaza. Atento el toto. La salida con Mariano Felipe. Este está el Queco. El Queco. El Queco Sangüesa se está recuperando ya. Había caído. El toque de Martínez con Segarra. Y este cede para Plaza. Miguel. Segarra. Segarra. Col. Plaza. Se cumplen 8 del segundo. Segarra. Recibe Plaza. salía de Jaime Godoy el despeje de Sotero y hay tiempo solicitado y hay tiempo el despeje de Sotero y finalizamos y después uno más se van a reiniciar las acciones movió Col para Plaza Dios la choque Godoy salía de Jorge Yáñez intentó la versión del Jorge Col y el toto el toto el toto Riquelme Yáñez 10 minutos del segundo tiempo Porras la marca de Godoy se le va a agarrar se le va a agarrar el tiempo de posición a Barcelona intentaba ingresar y si te agarra salía Jorge Yáñez el despeje de Tino Martínez Plaza Plaza Porras Porras y el centro aéreo y el centro aéreo lo que habían intentado en el primer tiempo ahora resulta y es el sexto para el Barcelona espera Barcelona en su sector y es el séptimo es el séptimo comenzó la planadora catalana ojo 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 Rino a no desfallecer pero están 8.40 ahí está la planadora se viene con y hoy cae y el Jordi no le dio dirección pero insiste acelero lo habíamos anticipado en el primer tiempo iba a haber un momento en que en que el Barcelona iba a comenzar a acelerar había un control entre Segarra y Godoy propio del juego se ofrecen las disculpas se aceptan se privilegia el vio en juego se Garra se la vila Godoy se viene el doctor Sangüesa Yáñez Godoy el despeje del Tino lo toma Jordi viene el Toto Sangüesa cayó Segarra en una disputa con Godoy combinación entre Plaza y Martínez se viene Jordi remate cruzado Plaza Porras Plaza haciendo malabares con Pep Pep Busquets buscaba a Gaby Ingresó Aldo Diomedi el líder de Rinos Aldo Diomedi Porras remate elevado restan 5 con 50 Rechazo Sangüesa lo intercepta Cairo con Plaza atento el Toto salía buscando Aldo Diomedi no alcanzó el número 6 si lo hace Porras Jordi media vuelta Jordi viene el Toto el Toto 5 minutos finales la disputa con Plaza aparece Sangüesa con falta el Chileno Porras Cairo remate elevado remate elevado 4 con 20 Porras Porras salía Mariano el de Peje el Tino y es penal ¡es penal! a favor de Rinos Mariano Felipe frente Altino Martínez lo separan solamente 5 metros 40 oportunidad un nuevo descuento Mariano Mariano Felipe y es el tercero para el representativo chileno restan 3 con 8 Cairo se la tocó a Plaza y Pep finalmente pone la firma es el octavo para Barcelona restan 2 con 45 Mariano con Yáñez Yomedi salía del Barcelona a través de Plaza Plaza el que mueve todo es uno de los referentes de este cuadro junto con Gaby Cairo pero Miguel Plaza el que ordena otro va a destacar Jordi Porras cuando se viene Mariano se viene Mariano se viene Mariano y justamente Jordi Porras limpe la casa abre para Pep Pep Busquet Dio Medi buscaban entre Mariano Desclaman una falta nada dicen los jueces uno con 45 Cairo Corras Cairo Mariano 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 salía Mariano y el Tino Martínez y el Tino Martínez espectacular en el despeje con la pichera y el Tino Martínez y el Tino Martínez y el Tino Martínez hiciste 55 segundos se viene Pep Busquet se viene Pep con plaza Cairo el Toto despeja con la ayuda de Diomedis Pep 40 segundos ingresa el profe Carlito Inostrosa salida de Mariano bueno Felipe yo en la maniedad de Jordi Porra y lo paso a llevar jugada de hockey Porra y el Toto el Toto el Toto primero aguantando el disparo de Porra y después la presión de Pep Busquets restan 12 segundos muy buen partido de Rinos muy buen partido de todos de todos todos sin excepción hasta un Sandro Pifer y el tío Sandro que está ahí como técnico técnico espectacular hubo un momento en el segundo tiempo que Barcelona insinuó que iba a pasar la planadora pero Rinos se lo robó justo cuando intentaba Jorge Yáñez finaliza este partido muy bien los chilenos que no suena triunfo moral muy bien los chilenos muy bien por la Liga de Hockey Master muy bien ya nos separamos un momento y volvemos muy bien los chilenos y volvemos a la Liga de Hockey Master